qué tal mis amigos el día de hoy les traemos un tutorial de cómo es que debemos de programar el procesador de voz alexis midiver 4 hoy en ese programa si hoy los vamos a programar a un estilo de voz sonidera donde pues bueno vamos a empezar con el buscador claro que sí con la perilla le vamos a mover hasta la voz 92 la cual nos va a decir pitch delay como todos sabemos todos los amigos sonideros tenemos buscando una voz adecuada en base a la locución si en cada uno de los eventos buscamos resaltar entre los compañeros de trabajo y qué mejor tienen un verbo mucho mejor a la igual manera que tener un tono de voz un poco más grave con más delay pitch en aquellos casos para aquellos amigos que tienen un tono de voz muy delgada ya que nos encontramos en el pitch delay claro que sí miren el número 92 nos vamos al apartado que dice edit y ya en ese punto como ustedes pueden ver aquí vamos a empezar a programar nos vamos con el botón b que es el que nos va a indicar el fin 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 no sé cómo cómo se podría decir pero bueno vamos a seguir nos vamos a desplazar hasta el número 50 vamos en el 12 22 31 40 50 ahora con el botón número c vamos a mover la previa hasta el número 77 37 37 sale bueno ahora con el número b de 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 perdón hay torrego y verdad bueno con el número de nos vamos a desplazar hasta el número 17 17 de ahí le vamos a presionar el botón edit que nos va a cambiar de hoja ahora y ahora y nos vamos a desplazar el número c letra c le vamos a girar menos y nos va a dar el 362 o 36.2 dependiendo tu procesador y tu configuración que tengas de ahí vamos a presionar la letra b ya en la letra b le vamos a buscar el número 20 37 40 58 20 sale y una vez que tenemos eso presionamos nuevamente edit y nos vamos a dar la letra b y aquí es algo muy importante amigos porque el número 3 nos va a indicar el delay que tenemos en nuestra voz el número 2 lo vamos a subir al 10 y el último parámetro lo vamos a mover con la letra d y nos está cambiando al número 2 lo vamos a cambiar al número 5 en este pueden escoger del 5 al 9 cualquiera de esos dos números no va a afectar en nada a la voz de ahí presionamos nuevamente lo que nos dice edit y vamos a cambiarle ahí hasta el número 68 aquí es donde vamos a encontrar la chispa en cuanto a la voz miren 68 el mix lo vamos a bajar al 18 esto ya depende de cada uno de ustedes a como les guste el eco o de ley en cuanto a la voz nos vamos a cambiar a la letra número c igual 3 62 y ahí ya vamos a tener el delay ya lo tenemos pero para bajarle el volumen vamos a presionarle la letra b y lo vamos a subir hasta el número 30 ahí está ahora escuchen la voz sí 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 bueno pues jóvenes hoy eres de programa tenemos todo listo todo preparado ya hoy eres de gran vecino como pueden observar ya tenemos el delay adecuado para una voz sonidera y bueno pues aquí es todo lo que debemos saber hasta la programación del procesador de voz alexis medivert número 4 recuerden amigos suscribirse a este nuevo canal de la manera más atenta se los pedimos para que bueno pues más adelante estemos subiendo material exclusivo sí para aquellos amigos que tienen el procesador de voz alexis medivert sí hoy para todos ustedes amigos eso ha sido todo y hasta la próxima jóvenes chequen cómo se escucha la voz bueno pues jóvenes hoy eres de programa tenemos todo listo todo preparado ya hoy eres de gran vecino sí 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 ¡Suscríbete!